Es trágico que en el Perú, en los últimos diez años, se hayan destituido unos seis fiscales supremos ya a estas alturas. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué se le destituyó? No se le ha destituido por las declaraciones de Jaime Villanueva. No se le ha destituido por la cúpula en el poder. No se le ha destituido por presuntas coimas en licitaciones del Ministerio Público. No se le ha destituido por comprar y vender resoluciones a cambio de votos en el Congreso de la República. Eso es materia penal. Eso se está examinando bajo la jurisdicción de la Fiscal Suprema Delia Espinosa. Lo que se ha visto en la Junta Nacional de Justicia ayer es un caso anterior que se inicia en dos mil veintidós. Porque la señora fiscal de la nación entonces, en el primer mes de su mandato, lo que hace es remover a la fiscal Betsabé Revilla, con cuarenta años de experiencia y con una gran productividad. La remueve de su fiscalía para que no siga investigando a su hermana, Emma Benavides, una jueza que tiene en su haber la liberación de cuarenta y un narcotraficantes en el colegiado que ella integraba. La denuncia contra Emma Benavides venía del dos mil dieciocho. La doctora Betsabé Revilla había recibido finalmente ese expediente y se encontraba en la investigación preparatoria. Patricia Benavides no quería que Betsabé Revilla investigue a su hermana. Las investigaciones estaban avanzadas y Betsabé Revilla tenía importantes testimonios que alegaban que Emma Benavides, a través de un intermediario, reclamaba dinero y otorgaba archivamientos o absoluciones. En el primer mes de mandato, Patricia Benavides remueve a Betsabé Revilla y le coloca como jefe al fiscal Vegas Bacaro, que era una persona que Betsabé Revilla había investigado por corrupción también, porque su tarea era investigar jueces y fiscales imputados en delitos. Esto lo consideró una humillación y renunció y se fue entre aplausos de la fiscalía. Ayer la doctora María Zavala fue la encargada de leer el expediente, la imputación completa y dio cuenta de los catorce testimonios que corroboran que la fiscal Azucena Solay, hizo un informe falso de productividad para alegar que Betsabé Revilla tenía baja productividad fiscal cuando tenía una productividad probablemente de las mejores de la fiscalía. Mintieron, fraguaron un documento para imputar una conducta, socializaron el documento, se lo dijeron a la prensa y se demostró en el tiempo probablemente falso. Esta es una falta muy grave. Mentir, inventar documentos, utilizarlo falsamente, justificar una remoción, todo para proteger a una hermana, es una falta gravísima. Y así lo entendió la Junta Nacional de Justicia. Cinco de cinco, por unanimidad, destituyeron ayer a Patricia Benavides. Cinco de cinco. 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 Gracias por ver el video